Digno Cuán glorioso es el nombre de nuestro Señor Gozo, sí gozo, gozo hay en mí, oh Señor Cuando te alabo con mis manos y mi corazón Podrán levantar en nuestras manos en adoración Todo lo que existe en tu deseo Señor La tierra, el sol, el mar y el infinito Tú lo creaste, grande es tu amor Levantada en nuestras manos en adoración La tierra, el sol, el sol Gozo, 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 gozo hay en mí, oh Señor Cuando te alabo con mis manos y mi corazón Levantada en nuestras manos en adoración Todo lo que existe en tu deseo Señor La tierra, el sol, el mar y el infinito Tú lo creaste, grande es tu amor Cuán glorioso es el nombre de nuestro Señor 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 Cuán glorioso es el nombre de nuestro Señor